Tirao por la vida, derrante bohemio, estoy Buenos Aires anglado en París, curtido de malas, pateado de apremio, te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente, desde mi ventana que da el boulevard, las luces rojizas con tonos murientes, parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar, ya van para diez años que me viste zarpar, aquí en este mormandre, un sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corrientes? Soy pacha esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que estás no reciente, y un juego de calle se da en diagonal. No sabe la gana que tengo de verte, aquí estoy varado sin plata y sin fe. Quién sabe una noche, me engane la muerte, y chao Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Gracias. Gracias. Gracias.